¿Para qué con Dios y Dios me dijo esto? Ay, voy, voy, ¿a poco a ti Dios te habla? Ya, el diablo está sembrando En ti incredulidad, te hace creer que Solamente a él le puede hablar y a ti nunca te va a hablar Entonces Aquí nos está diciendo que no solamente Dios conoce tus necesidades Dios tiene que Conocer todo de ti, ahora, él es Omnisciente, él lo sabe todo Pero qué padre es que tú le digas Qué padre es que tú le estés Contando al Señor todo lo que te pasa Cómo te ha ido en el día Y a veces nosotros nomás nos acercamos a Dios Para pedirle Cualquier necesidad, pero a veces El diablo nos hace creer que Dios no puede Platicar contigo y conmigo Como platicar con tu amiga, con tu amigo Con tu mejor amiga, con tu mejor amigo Tú que estás todo el día trepado en el coche En el tráfico, para arriba, para abajo Platica con él Mira Señor a este, mira Señor Esto, mira cómo ves mis planes Mis proyectos, y entonces vas a Empezar a ver la presencia de Dios de una Manera muy diferente Cuatro, cuatro Satanás provoca que uses Tu boca equivocadamente Si, esa gente que dice Chin, ah, se me salió Perdón, pasó, se me salió Si, porque se te salió Pues un poquitín, pues está adentro Punto Si, entonces Eso es algo común en nosotros Que tiene que ver más con la carne Y no decir, ay es que el diablo me estaba Soplando, este, di chin No, 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 no le he hecho tampoco la culpa A todo aquel Pero lo que sí tienes que entender Que hay muchas cosas que el diablo te hace hablar Hace, hace unos días Me pidieron que fuera a una escuela En donde Han ido muchos pastores a orar por ese lugar Maestras que en plena clase Así, dando su clase Son levantadas en el aire y aventadas Si, alumnos que de repente Están escribiendo en el pupitre Y se les levanta el pupitre Y empiezan a flotar Y me decía esta persona Es que usted puede ver una película de terror Esa se queda chica Si Y ya vino el pastor fulano Y ya vino Le digo, ustedes están contratando Brujos cristianos Para que vayan y saquen al chamuco O de que se tratan No han entendido El origen De ustedes tienen que irse En fin, estuve platicando con ellos y todo Y le dije Yo voy a ir Si, claro que si voy a ir Pero de que nos sirve a todos los pastores Que han estado yendo Y que cuando salgamos Ustedes vuelvan a abrir Las puertas De esa escuela La directora es cristiana Varias maestras de ahí son cristianas Ustedes abren la puerta al diablo ¿Y saben con qué? Con su manera de hablar Con su manera de hablar Y el diablo a veces te hace hablar Equivocadamente Vamos a ver Hemos hablado mucho acerca de la lengua Pero quiero compartir contigo Algunas cosas Vámonos a Proverbios capítulo 6 Proverbios capítulo 6 ¿Ya sucede ahí? Fíjese lo que dice el versículo 2 Te has enlazado Con las palabras De tu boca Y has quedado preso En los dichos De tus labios Y a veces el diablo Te lleva a maldecir a Dios El diablo te dice Te lleva a decir Ya no quiero nada con Dios El diablo te empuja A veces a decir Molesta O triste O frustradamente Es que Ya no quiero nada con Dios Y ya no quiero nada con la iglesia Y ya no quiero nada con el ministerio Y ya no quiero nada con nada De las cosas de Dios Fúmbale Te enredas con tus propias palabras Ajá Te enredas Y sacas de tu boca El diablo pone un pensamiento De murmuración De crítica Sobre alguna persona Y entonces Abres la boca Criticas Murmuras Fúmbale Ya te enredaste Con tu propia boca Y el diablo es engañador El diablo es mentiroso Y tú puedes decirle Señor es que Pues el diablo puso Sus pensamientos en mí Y el diablo dice Bueno pues yo los puse Pero pues se los sacó Tú no puedes vencer a Satanás Con argumentos mentirosos Porque él es el padre De la mentira Y del engaño Y tu boca Tus palabras Te enredan Fíjate lo que dice Números capítulo 14 Vámonos a números Capítulo 14 Versículo 28 Diles vivo yo Dice Jehová Que según habéis hablado A mis oídos Así haré yo Con vosotros Tómela Y no dice a veces Y no se los he dicho a veces En repetidas ocasiones Tú dices Ay es que no puedo Eso es llegar a los oídos De Dios Llega a los oídos De Dios Y que dice Dios Pues que no pueda Ay señores Que creo que me voy a enfermar Pues que se enferme Ay señores Que creo que si me van a correr A mí en esto En este grupo Que están liquidando En la empresa Pues que se formen A recoger su cheque Volvemos a repetir A leer el texto Números capítulo 14 Versículo 28 Diles Vivo yo Dice Jehová Que según habéis hablado A mis oídos Así haré Yo Con vosotros Usted es hijo de Dios Y usted tiene Usted no necesita pedir permiso Para entrar A la presencia de Dios Ya Jesucristo Usted le dio el acceso Para hacerlo Si Usted no lo necesita Usted no necesita pedir permiso Señor puedo pasar Usted va y se mete Y se mete hasta La misma presencia de Dios Y se sienta En las piernas de Dios Cuando Dios está sentado En el trono Y Dios no te dice Permíteme estoy Este en una junta Este perdóname Estoy hablando con Obama No, no, no Usted tiene derecho A entrar con Dios Directamente A la hora que usted Quiera Ajá Y como entra Que tipo de palabras usa Señor es que ya no puedo Bueno pues ya no puedes Y no vas a poder Es que ya no quiero Bueno pues ya no querrás Segunda de Corintios Capítulo 4 Segunda de Corintios Capítulo 4 Y dice así el versículo 3C Segunda de Corintios 4 413 Pero teniendo El mismo espíritu De fe Conforme a lo que Está escrito Creí Por lo cual Hablé Nosotros también Creemos Por lo cual También Hablamos Usted no habla Otra cosa De la que Usted no cree Usted no habla De otra cosa Más que de las Cosas que usted Cree Todo el tiempo Usted y yo Todo el tiempo Estamos hablando De las cosas Que creemos Y pueden ser Cosas que le creen Más al mundo Que cosas que le crean Más A Dios Vámonos a Lucas Capítulo 22 Lucas Capítulo 22 Si Satanás puede poner Muchos pensamientos En su cabeza Lucas Capítulo 22 Satanás puede poner Muchos pensamientos En su cabeza Y todos los días Va a estar buscando Poner pensamientos Que a usted Lo lleven A pecar A desilusionarse A desanimarse A entristecerse A confundirse A asustarse A dudar Es un constante De parte del diablo Él sabe El poder Que tienen Los pensamientos Él sabe La autoridad Que tienen Los pensamientos Y el resultado Que produce Un mal pensamiento A través de la boca Cuando un pensamiento Logra bajar a la boca Al corazón Perdón Sale de la boca Dice la biblia Que de la abundancia El corazón Habla la boca Y cual es El trabajo De Satanás El estar Mete y mete Y mete El mismo pensamiento Todos los días El mismo pensamiento Y te vas a la cama Y estás pensando En ese problema Y amanece Y como le voy a hacer Y ay Dios mío Como le voy a hacer Y el diablo Sigue metiéndote Problemas Y pensamientos Y pensamientos Hasta que logra Bajar al corazón Bajando al corazón Ya no se preocupa ¿Por qué? Porque lo demás Lo haces tú Y empiezas a hablar De lo que hay En tu corazón Y te vuelve a poner Otro pensamiento Y ahí está En la mañana En la tarde En la noche Y puede ser Un pensamiento Que tenga que ver Con tu enfermedad Que tenga que ver Con tu situación Económica Con tu ministerio Con tu relación De pareja Con tus padres Con tus hijos Y ahí está Mete y mete Y mete Un solo pensamiento Vuelve a bajar Al corazón Y ya no hace El nada Porque tú haces El resto Sale de tu boca Pero hay algo Que quiero enseñarte En esta noche Y con esto Quiero tener